El presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Puerto Cortés en Osa explicó la importancia de contar con una casa para el adulto mayor y cómo se están realizando los esfuerzos para que con la ayuda de la Junta de Desarrollo de la Zona Sur se consolide este proyecto. En este momento, aparte de lo que es la generación de empleos a partir del turismo, estamos trabajando en conjunto con Juge Sur también en la creación de una casa o un centro diurno para la población adulta mayor que es también un sector, digamos, de nuestra población vulnerable y que por diferentes motivos y por la condición y la dinámica socioeconómica de la zona de repente no encuentra las condiciones óptimas para desarrollar la última etapa y la más bonita. Mora dejó claro que están avanzando en esta iniciativa que vendría a favorecer a esta población. Se esperaría que para el próximo año ya tengan avances importantes en este proyecto. Ese proyecto va muy bien. En estos días ha salido la idoneidad de nuestra organización para gestionar recursos de Juge Sur y ya para el próximo año tendremos los desembolsos para la compra del terreno y la construcción. A finales del otro año esperamos tener concluido y es un proyecto importante de alrededor de 598 millones de colonias. Y es que el dirigente comunal tiene claro que esta población es importante y en Puerto Cortés quieren darle la mano teniendo esta casa. Por supuesto, por supuesto. Es una población importante. Hemos trabajado en conjunto también con trabajo social de la municipalidad, con trabajo social del Hospital Tomás Casas Casajús. Hemos tenido conversaciones importantes y bueno, hay todo un estudio demográfico detrás del proyecto que sería bonito compartir en algún momento. Al mismo tiempo, se está trabajando fuerte de la mano con otras autoridades en la generación de empleo para esta localidad. Bueno, hemos diseñado una estrategia que se llama Triángulo Turístico con la Gente. Esta zona históricamente ha tenido ciertos problemas en cuanto a la generación de empleos y creemos que actividades como esta y el apoyo institucional, el trabajo tripartito entre la Asociación de Desarrollo, la Cámara de Turismo y la Municipalidad, enfocado en lo que es el desarrollo y la promoción del turismo, nos puede definitivamente generar muchos dividendos. Así lo hemos hecho. Proyectos importantes que están impulsando desde la Asociación de Desarrollo Integral de Puerto Cortés en Osa.